Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, acá en un colegio, en donde hemos hecho un trabajo bastante completo e integral en distintas zonas, en donde tenían problemas de anidado y posado de palomos principalmente. Quiero mostrarles este trabajo para que vean cómo quedó y explicarles las distintas situaciones que había en distintas partes del colegio. Así que, acompáñame. En este sector había un problema de posado de aves, en toda esta zona alta, y también en el extremo, a ver si lo llego a tomar, de las columnas. Y este problema venía principalmente de esta zona, que es la zona en que se están sembrando las canchas para uso deportivo. Ahí vemos, se llegan a ver algunos pájaros, principalmente palomas, comiendo las semillas. Entonces, estas mismas palomas que se alimentan en el área deportiva, que veo que son muchas más por allá al fondo, entre los edificios, sigo viendo, entonces, todos estos pájaros, o gran parte de estos pájaros, busca refugio en la estructura del colegio. Uno de los lugares más afectados del colegio, era esta zona. Entre estos dos edificios, con este puente, vamos a ver en detalle. Allá arriba, entre los dos techos, anidaban palomas. Entonces, debajo de la estructura, ahí también anidaban entre la pared y la viga, se posaban en la parte de adelante de este apoyo. Yendo al otro extremo del puente, era la misma situación. Acá la diferencia es que estaba grabado por ese caño que entra ahí, que servía de posado, por detrás de la viga. Un lugar muy difícil de limpiar, e ideal para anidar, para que las palomas aniden. Yendo un poco más acá, vemos que se colocaron pinches para evitar el posado. Todas estas palomas, que anidaban ahí en los distintos lugares del puente, se posaban, tanto en este muro, como allá arriba, en el tope de las columnas. Claro que sus excrementos caían, todo este pasillo, estaba sucio, allá, debajo del puente, también, estaba sucio, y en el otro sector también. Viéndolo desde otro punto de vista, observamos acá que se han colocado más pinches, y más arriba, fíjense el problema que había. Este sector, era un sector en que anidaban las aves, como un buchi se formaba ahí, todo a lo largo. Y además, tenemos estas ventanas, a unos 5 metros de altura. Que eran un lugar ideal para el anidado. Son las ventanas de los baños. Así que, todo este sector, constituido por esos buches, las ventanas, acá estos antepechos de estas ventanas, también, que servían de posado. Y la estructura del puente, tanto debajo, como en la parte superior, constituía un lugar que estaba realmente muy propicio, era muy propicio para el anidado y el posado de aves, y estaba muy afectado. Bueno, esta es otra vista del sector este que comentaba, el sector más afectado, con sus ventanas, a 5 metros de altura. Los nichos, encima de la ventana, esos nichos que quedan formados entre la pared y el machimbre del techo. Más allá, la zona que utilizaban para posarse. Y finalmente, el puente este, que tenía problemas abajo y arriba. Este trabajo se realizó en una escuela en la provincia de Buenos Aires. Y quiero mostrarle un detalle de la zona de anidado, que era ahí, se cerró con redes, en la otra punta del puente. Ahí también, entre la viga y la pared, anidadan las aves. En los soportes también se posaban. Arriba, en el puente, hay un techo. Y sobre ese techo está lo que es el techo principal del colegio. Así que ahí también se cerró realmente un sitio muy difícil para trabajar, porque los dos techos son curvos y es bastante complicado adaptar la red. Pero quedó cerrado eficientemente, de manera que no puedan ingresar las palomas. Siguiendo con los detalles. Allá arriba, voy a retrasar todo lo que pueda para mejorar la perspectiva. Entonces, allá arriba son unos 6 metros y medio de altura. Se trabajó con andamios. Todo este buche fue cerrado con redes, redes transparentes. Previo a eso se removieron los nidos, las suciedades. Había un poco de todo, nidos, huevos, pichones. Los pichones se liberaron en una zona en que no afecten. En que no molesten a la gente, que no ensucien. Para que puedan seguir con sus vidas. Esta es la zona de pinches. Esta situación, el buche que les comentaba, se repite ahí encima de ese muro. Y más acá, más cerca. Allá arriba, también lo pueden ver. Esto se resolvió, se cerró, colocando una red transparente. Este trabajo fue programado para hacerse en etapas. ¿Y por qué en etapas? Porque es muy difícil predecir cuál va a ser la reacción de las palomas o del ave que sea en ese caso a la modificación del hábitat. En este caso, se colocaron redes para evitar el anidado y pinches para evitar el posado. Y las palomas, que están acostumbradas y había en gran cantidad, están buscando nuevos lugares donde asentarse. Entonces, hay que evaluar primero la efectividad del trabajo hecho. En segunda instancia, durante cuánto tiempo esas palomas se desplazan y se asientan en otro lado. Si les resulta cómodo, si se acostumbran a ese lugar o si terminan yéndose. Y llegado el caso, hay que reforzar el trabajo colocando más redes, más pinches en los lugares que fueron afectados después de la primera intervención. Les quiero mostrar el trabajo, así que acompáñenme con las imágenes. En esta zona de columnas metálicas se colocaron pinches. Había una zona que era la más afectada, que era la parte superior. Entonces se colocaron pinches en la base, en la unión y también en los tensores metálicos. No se hizo en la totalidad de los tensores, porque la zona más afectada, prácticamente la única que estaba afectada en ese momento, eran los extremos. Bueno, ahora verán. Esta es la situación actual. Las palomas que se posaban en el extremo se desplazaron temporariamente a esta zona. Después vemos el caño limpio y una zona nueva de suciedad, que está justamente encima del tensor este. Usted llega a ver que los pinches, se colocaron dos metros de pinches. Y en el lugar donde se acaban los pinches, coincidiendo con ese lugar, tenemos el cañón sucio. Entonces, posteriormente, en unos meses, cuando se haga la evaluación, seguramente se decida completar la colocación de los pinches en todos los tensores estos, también se colocó en la lámpara, que era una zona muy afectada. En realidad, el plafón este, que tiene una luz arriba y una luz abajo, esta zona no estaba afectada, por suerte. Más abajo, vamos a avanzar un poco. En este puente, el contraluz no permite ver bien el trabajo. Ahora ya sí, se colocaron redes para evitar que las palomas ingresen y se posen a niden sobre la bandeja de los cables de electricidad. Toda esta extensión de los dos lados, con red transparente. Y el otro trabajo que se hizo, vamos ya para el otro lado. Es la colocación de pinches, allá arriba, sobre ese muro. Y sobre este muro que tenemos del otro lado. Todo esto era una zona de posado. Es por eso que se colocaron los pinches. Para resolver su problema de plaga de aves en la República Argentina, comuníquese con Sin Aves, una división de Grupo Botix, entrando a www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video